¡Suscríbete al canal! Un pelotazo, ya lo conocíamos muchos, pero este año ha metido un pelotazo muy serio con sus remezcas, con su música, con su estilo. Un tanto peculiar, pero explosivo y que mola, ¿eh? Sonido de Jody D, remezclando a 2020, Sound System. Y se sale por todos lados, se sale este tema vocal, pero que se sale por todos lados. Ya te lo he dicho, comenzando de menos a más, tengo unos bombazos preparados que te vas a cagar en la perra. Luego ya te lo digo, lo de semanas antes, que no tengo aquí el flyer todavía. Ahora lo busco, ahora lo busco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.